Anitta, Anitta, recibe este anillo, recibe este anillo, como señal de mi amor, como señal de mi amor, para toda la vida, para toda la vida, bendice la anillo, eso, besa tu anillo, besa tu anillo, ahora si, en la izquierda, eh, besa tu anillo, recibe este anillo, como señal de mi amor, para toda la vida, bendice la anillo, en nombre, padre, bendice la anillo, en la derecha, ahora le va a decir, porque la izquierda y la derecha, porque será, en la izquierda la mujer, porque, porque la izquierda está, más cerca del corazón, si en la familia, la mujer es corazón, espiritualidad, ternura, corazón, al hombre, la derecha, ¿por qué? la derecha es, bendición, protección, la derecha, y aquí los nuevos discursos, ¿qué falta? un besito, un abracito, y la felicidad. Ahora, señor Ramito. Vamos a preparar, preparamos para la Santa, Comunión Comunión La Santa Comunión Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para esta vamos a dar la santa comunión a los nuevos esposos si tiene a bien acompañados con la santa comunión espera amiguita a esas cosas siéntate la madrina, siéntate para después si, burbujas de snob o arroz burbujitas, las dos cosas, me da la vida después empezamos la comunión ahí vamos primero a los esposos si tiene a bien, le invitamos a la santa comunión ahora, usted, hay un osso